Bienvenidos a este, el mejor canal informativo de noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Evo Morales denunció que el expresidente Carlos Mesa estuvo detrás del envío a Bolivia. El gobierno boliviano presentó todo lo encontrado y ratificó la denuncia, Mauricio Macri, al que acusó de realizar el tráfico ilegal. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Crece el escándalo por el envío a Bolivia. El expresidente Evo Morales dijo que el historiador Carlos Mesa tuvo participación en el presunto envío para reprimir las protestas de finales de 2019, un día después de que Janine Añez asumiera el poder interinamente. Carlos Mesa, el historiador golpista, miente y justifica el ingreso ilegal de Argentina que fue usado para reprimir al pueblo en el golpe que él mismo promovió. Cada día se enmascara y demuestra su complicidad con lo que pasó y corrupción del gobierno de facto, señaló Morales este lunes en su cuenta de Twitter. Días atrás, Morales tildó al Mauricio Macri, quien quedó la semana pasada formalmente imputado como responsable del supuesto agravado de todo lo que pasó el 12 de noviembre de 2019 de ser agente del imperio. Además, afirmó que la CIA contrató la inteligencia argentina para el golpe de Estado en su contra. Presentaron todo lo encontrado. El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo, realizó una conferencia de prensa este lunes en la que ratificó la denuncia contra la gestión de Mauricio Macri en Argentina por el envío al país vecino en noviembre de 2019. Para el actual gobierno boliviano, este hecho significó la colaboración con el golpe de Estado que marcó la salida de Evo Morales del poder. Durante la convocatoria a la prensa en la sede de la Academia Nacional de Policía, estuvo presente el actual embajador argentino en Bolivia, Ariel Baestero. Allí se exhibieron todo lo encontrado por las fuerzas de seguridad bolivianas y que corresponderían al envío por parte del gobierno de Macri. También se detallaron documentos y correspondencia entre la embajada argentina y las fuerzas de seguridad bolivianas emitidas durante la crisis política que atravesó Bolivia. El Castillo hizo un recorrido por los hechos en los que consideró que hubo un plan para desestabilizar y sacar del poder al expresidente Evo Morales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden activar la campana de notificaciones y dejar un comentario. También ya me acostumbré, pero lo más difícil ha sido para mí vivir fuera de Bolivia por un año. Un año ahí en asilo, pero agradezco al pueblo argentino, al presidente Fernández, a los movimientos sociales, etcétera, a los maestros, camioneros, todos, prácticamente todos. Me acompañaron, me sentí como en casa, pero no siempre es como vivir en tu pueblo, en tu patria o en tu casa. Ahora, al mismo tiempo, ¿ha tomado liderazgo de su movimiento, el más, el movimiento socialismo? Yo diría que tengo que librar tres batallas. Le comento de manera muy sincera. Una batalla contra el capitalismo, contra el imperialismo. Somos antiimperialistas. Este del antiimperialismo, anticolonialismo, no es deseo ni invento de Evo. Eso nos dejaron nuestros antepasados en la lucha durante la colonia. Durante la república, el sector realmente campesino e indígena originaria, más marginado, discriminado. Por tanto, en esta dura lucha, pues tenemos enemigos externos, que es el imperialismo. La segunda batalla que tengo que librar es con la derecha boliviana. Es una lucha. Si bien nos hemos formado desde la lucha sindical, social, cultural, es justamente para liberar a nuestro pueblo. Pero también aparecen algunos hermanos, que lamentablemente ya no están por convicción, sino por ambición, muy pocos. Y decidimos con la dirección nacional, decidimos con el pacto de unidad, que es el movimiento campesino e indígena originaria, junto con ellos que estamos, organizamos este movimiento político. Por tanto, pacto de unidad, más la dirección nacional del MAS y PSP, queremos ser factor de unidad. Estamos en una dura batalla de unir. Y vamos a unir. La semana pasada me ha ido muy bien en reuniones en Cochabamba, ayer con la bancada esta semana. Todos los días una reunión preparada, porque estamos con la verdad, estamos con la sinceridad. Hermano Jorge, usted me conoce desde mucho tiempo. Algunos medios de comunicación extranjera me preguntaban, cuando llegué a la presidencia, ¿qué profesión tiene? Sabiendo que yo no tengo formación académica. Será lamentable o será una ventaja, pero por razones de la vida, por razones económicas, no podía. Como hace un momento decía yo, entre el Chaparri y con mis padres, a sobrevivir. Y se presentó esta oportunidad de ser dirigente y dirigente a presidente. Yo le decía a los periodistas extranjeros, si se trata algo de formación, información honestidad. Y en algún momento yo me pregunté, ¿por qué Evo llegó a la presidencia sin formación académica? Y yo mismo respondí, gracias a la verdad y a la honestidad llega a la presidencia. Entonces, pues, tengo la obligación de compartir con mis hermanos menores, con los nuevos dirigentes, tanto del campo, como del comentario de la ciudad. Primero, la lucha sindical, la lucha social. Según, la lucha electoral, en base a principios ideológicos que nos dejaron nuestros antepasados. Entonces, estas reuniones, compartir mediante talleres, seminarios, encuentros interesantes. Estoy en esa tarea por habla del hermano Jorge. ¿Usted ha sido perseguido antes de salir del país? ¿Lo buscaban directamente para matarlo? Es decir, su vida estuvo en peligro al punto tal de que si no lograba salir de la manera que lo hizo, muy posiblemente esta conversación hoy no hubiera tenido lugar. Hoy por hoy, al volver, ¿se siente seguro? Después de muchos debates, evaluaciones, no solamente en Bolivia, o con los bolivianos en Bolivia, sino también con extranjeros, expertos, politólogos, historiadores. Entonces, si no salía de Bolivia, tenía dos caminos, cementerio o Estados Unidos. Ahora, después de retornar, algunos hermanos militares patriotas me están reconfirmando el tran que tenía los golpistas, pero a la cabeza de Estados Unidos. ¿Qué tengo miedo? Quiero expresar que la derecha en algún momento me ponga droga o ponga dinero, o pase lo que pasó en Haití. Sabe que Evo y todo nuestro equipo, no solamente en la dirección nacional, sino en los dirigentes sindicales, en el trópico de Cochabamba especialmente. Nunca vamos a claudicar en una lucha ideológica, porque los del trópico de Cochabamba hemos vivido, cómo se vive con represión extranjera, con la DEA, con la base militar de Estados Unidos, USAID, cómo quería dividir los momentos sociales, los querían dividir para enfrentarnos. Entonces, la derecha, el imperio no duerme, planifica con anticipación. Mira, hermano Jorge, ahora que estamos decabando información, la CIA usó la inteligencia de Argentina para golpe a Evo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.